23 rutas concesionadas y opera actualmente a un 26% de su capacidad. Existen 36 rutas y 4 ramales publicadas en el periodo oficial del Estado, de los cuales algunos ya quedaron de desuso por la baja demanda y los concesionarios decidieron modificarlas para obtener un mayor pasaje. Se han intentado reactivar diferentes rutas, además de agregar más unidades en otras mismas que presentan un alto porcentaje de quejas recibidas en la línea telefónica de la delegación y también en la página de Facebook. Estas rutas son la Unión del Recuerdo, 20 de noviembre por Campanario, 20 de noviembre por Valles de Anáhuac, Viveros Victoria, Panteón por Bolívar, Nueva Era, Reservas por Arteaga y el 5 Colomias, además del Guerrero. Ante el aumento de estas quejas por parte de los usuarios que se han emitido perseguimientos a los concesionarios basados en la Ley de Transporte Público para el Estado específicamente en el artículo 117, fracción 5 y 8, de los cuales es causa de revocación o cesión de la concesión del permiso.